Copacabana La Plaza Murillo es la plaza principal de la ciudad de La Paz, sede de gobierno de Bolivia. Se convirtió en el centro del poder político del país después del traslado del poder ejecutivo a La Paz como resultado de la guerra federal de 1899. Este espacio fue concebido 10 años después de la fundación de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Así como hoy, a comienzos del siglo XIX, la Plaza Mayor de La Paz era el epicentro del poder de la ciudad y escenario principal de la vida pública. También encontramos un divertido panorama para disfrutar con los niños entregando maíz a las palomas que se albergan dentro de la plaza. ¡No! Cuenta, ¿cuánto salió? Dos bolivianos. Dos bolivianos, ¿qué es lo que es? No sé. Maíz picadito, ¿no? Sí. Había de tres tipos, uno que era mixto de tres, uno que era este y uno que era este mismo, pero solito. Este está más picado. Una vez que lo abras, tú sabes lo que pasó. En 1909 fue retirada la primera fuente que se colocó en la Plaza Murillo del Dios Neptuno y se colocó en el centro de la plaza un monumento de tres metros de alto de estilo neoclásico y fundido en bronce de Pedro Domingo Murillo, el líder boliviano. La plaza principal lleva el nombre de Pedro Domingo Murillo, quien fue un patriota boliviano que lideró la sublevación independentista de 1809. Lamentablemente, él falleció ahorcado por Goyeneche en la misma plaza. La Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Paz es una basílica menor situada en la plaza Murillo de la Ciudad de la Paz. Fue construida en el año 1835 con una arquitectura de estilo neoclásico con algunos elementos barrocos. Tiene un interior distribuido en cinco naves. En su construcción y diseño participó el arquitecto Antonio Campo Novo. Si bien su infraestructura asombra por su belleza, es importante señalar que el altar principal, la escalinata y la base del coro se realizaron con mármol traído desde Italia. Estos presentan altos relieves e incrustaciones en bronce. En el subsuelo existen criptas con grandes dimensiones ocupando dos hectáreas. Actualmente, gran parte de ellas se encuentran sepultadas con arena. La primera Catedral de la Paz La primera Catedral de la Paz fue terminada en 1692, luego de 70 años de construcción. Esa primera construcción fue hecha en piedra, cal y ladrillo. Sin embargo, en 1831 se resolvió demolerla debido al hundimiento de su presbiterio. Las obras del levantamiento de la actual Catedral se iniciaron el 24 de marzo de 1835 y en 1925 fue inaugurada en el marco del primer centenario de la Fundación de la República de Bolivia. No fue hasta 1989 que se inauguró su última dos torres laterales coincidiendo este acto con la visita del Papa Juan Pablo II. La Fundación de la Paz 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 La Fundación de la Paz